Hay un verdadero nombre y ese es Yeshua Hamakia. Este es un tiempo muy delicado, donde las señales están cumplidas. Muchos están esperando la venida del Señor, pero están equivocados. El Señor está en medio de nosotros. Donde las iglesias están adorando lo que no saben. Ellos creen que con ir a la iglesia está correcto.